El 23 de agosto, es decir, este domingo, vence el plazo para que las agrupaciones políticas realicen el proceso de selección interna de los candidatos que postularán para la presidencia de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. El 17 de septiembre el Consejo Nacional Electoral hará oficial la convocatoria a elecciones de los comicios de 2021. Y después del 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, será el plazo para que las organizaciones políticas puedan inscribir a sus candidatos. Para la inscripción de la candidatura se puede hacer presencial o en línea a través del sistema informático. La aceptación de la candidatura exclusivamente tiene que serlo de forma personal. No hay otra opción ante un delegado del Consejo Nacional Electoral. Además, hasta esa fecha, cada aspirante inscrito tendrá tiempo para cumplir con todos los requisitos en regla establecidos según el reglamento vigente y esto incluye su situación legal. Siempre y cuando no esté inmerso en las inhabilidades que determina la Constitución, es decir, que esté en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que no tenga sentencia ejecutoria en firme y entre las más importantes. Según el Código de la Democracia, se prohíbe la inscripción de candidaturas de quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero el panorama cambia una vez que los candidatos estén inscritos. En ese caso, los candidatos logran inmunidad y no podrán ser privados de libertad ni procesados penalmente hasta la proclamación de los resultados oficiales. ¡Gracias!